Vamos a entrar al tema, ¿verdad? Le decía que esta mañana el juez Felipe de Jesús Delgadillo dio luz verde para que Rosario Robles fuera vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Los jueces dicen no estar seguros de que Robles permanezca dentro de la ciudad. Por esa razón, el juez de control decidió otorgarle prisión preventiva. O sea, iban a darle prisión domiciliaria, que es, te vas a tu casa y ahí no sales. Bueno, y entonces le dijeron, a ver, ¿dónde vive? Pues aquí, compruebe que ahí vive. Ah, pues no traigo la credencial del elector. Pues entonces, a chingar a su madre, el tambo. De ese tamaño. Los jueces dijeron no estar seguros de que Robles permanezca dentro de la ciudad. Por esa razón, el juez de control decidió otorgarle prisión preventiva justificada por lo que será traslada. Ya fue trasladada a Santa Marta, a Catitla. Sobre el tema, su abogado defensor, Julio Hernández Barros, se pronunció al respecto y declaró que se le persigue por cuestiones de género. Esto, ahí sí, yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Esto luego de que fue vinculada a proceso por su relación en el caso de la estafa maestra. La estafa maestra es una mamada. Yo la revisé. Es una verdadera mamada. Que no se sostiene con nada. Además, el legista, el abogado, acusó al juez Felipe de Jesús, quien involucró al presidente Enrique Peña, al expresidente Peña Nieto. En el caso, así como a José Antonio Meade, excandidato a la presidencia, quien dijo estaban enterados sobre el caso de la estafa maestra. Y agregó que el juez dijo que encontró una joyita que le permitirá perseguir a Peña Nieto y a Meade, refiriéndose el documento sobre el caso. Entonces, es ya un montaje, sí, o sea, es una venganza. Van contra Peña, van contra Rosario Robles, van contra José Antonio Meade. El señor López Obrador, quien es un admirador de Benito Mussolini, el fascista número uno en Europa, allá por los años 50, 40, 50. Bueno, pues, mira, lo ha dicho públicamente López Obrador, el gran gobernante Benito Mussolini, que es un dictador, fue un dictador, fue un sátrapa, que mandó matar, por cierto, Mussolini, por si usted no lo sabía, a su esposa y a su hijo. Nada más para que vaya viento. No, o sea, era un enfermo mental, igual que el que tenemos aquí, igualito. Pero bueno, yo no sé si usted cree o no cree en la inocencia de Rosario Robles. Yo sí creo, yo la conozco, yo sé cómo vive Rosario Robles. Sí, entonces sé que es una persecución. Probablemente muchos en su gobierno hicieron cochinadas. Yo no puedo meter las manos por los demás. Yo por la única que conozco es por Rosario Robles, a quien, repito, le mando un abrazo solidario. La voy a buscar, a ver si quiere darnos una entrevista. Espero que en su momento también tiene que ser ella muy cuidadosa. Yo creo en su inocencia y estoy, pues, para esto, para darle voz a los que no la tienen. Esa es nuestra chamba. Este espacio es eso, justamente. Le decía que el señor que me encontré hoy en la mañana me dijo, necesitamos esa voz y muchas más como las de usted. Y yo le dije, sí, pero a veces el miedo dobla a la gente, a las personas. Y tienen razón. Mire, las personas, las personas que tienen miedo, no es por, el miedo es una reacción natural, normal del ser humano, del cuerpo. Es una reacción de supervivencia. Entonces no podemos condenar a que la gente, bueno, porque la gente tiene miedo. Hay que entenderlo, ¿sí? Habemos unos que quizás somos unos irresponsables que no nos da miedo, pero bueno. La verdad sí nos da, pero no lo aguantamos. La verdad sí nos da, pues.